hola amigos bueno bienvenidos al siguiente vídeo seguimos aquí en el lago de cuantempeque pero no en el mismo lugar que estaban hoy nos venimos a acá y aquí seguimos con el mamu la verdad que andamos conociendo más lugares bonitos cercanos la verdad que anduvimos buscando varios lugares y eso nos pareció como mejorcito y no se fijaron después de que venía la gran tormenta miren cómo estaba después de que nos bañamos esta noche de lluvia hoy está muy bonito se fue la agua ya le vamos a seguir mostrando más del lugar aquí ahí está aquí es como se llama Pequibar ahí nos vamos a ir a subir este solo que lo están arreglando porque se ha finado un poquito y este sí va a ir al medio ese nos vamos a subir y ese nos va a llevar allá a dar una vuelta por todo el lugar cuantos likes se necesita para que me vientan que chido mira ah es para adelante qué oso como decirlas qué oso como dice tal vez no me voy de un solo para ajá aquí se mira mejor pero me da miedo para estar no, no se revienta no, la llena se te puede, la llena vas a dejar allá y se marcha y a su barco miren va, ese es el color turquesa y yo emocionándome voy a que ese es color turquesa yo emocionándome y yo así va y yo por otro lado no, ya no podemos subir ahí porque anda un gran dulce de jengibre ah sí, ese le sirve el dulce de jengibre para la garganta es cierto, miren así que vamos a seguir mostrando más ese es el color turquesa es el color turquesa fíjate que de ese lado vamos a hacer la introducción bueno mire, ahorita hemos subido unas gradas para llegar aquí porque estamos en alto miren que bonito como un mirador bajo un miradorcito, la verdad que da un poco de cositas porque para los que seamos los que tenemos verte igual ajá, es que se mira bien está bien alto, pero aquí mira se puede relajar si, eso les iba a decir, miren, me vienen y se pueden y aquí es el volcán de Santa Ana ¿cuál es el volcán? aquel creo que es este el de allá ese es el volcán de Santa Ana ese que está por allá es el volcán de Santa Ana en el que ya vinimos vaya, ahí está, miren se hundió vaya, ahí está es que sí se aguardó se aguardó no, mejor me date aquí pero está bien relax está bien hermoso como yo ah, date paz adiós con una toallita bronceando ah, sí hombre lo único que aquí está pegando se aguardó otra cosa ah, otra cosa es que Tiki Bar Tiki Bar lo están arreglando lo están arreglando todavía no en ese voladito miren a la orilla de la calle ahí nos vamos a subir ese voladito ¿cuánto nos va a llevar? todavía hay muchos lugares para quedarse mira, nosotros venimos justamente de allá de hasta allá va ajá hemos dado una gran vuelta la verdad que todas las orillas ya vieron que esto se puede abrir y te tiras un clavado aquí si de aquí si me dio algo de miedo yo quizás si está alto miren de aquí se puede tirar uno para el lado si yo no me tiro a mi me da miedo se mira alto tal vez ya con el chaleco si me tiro yo porque allá está hondo si ahí está hondo está hondisimo pero miren que bonita esta vista si y recuerden que en realidad vale la pena esta zona ajá si el lago de el lago de cuatepeque el lago de cuatepeque el lago de cuatepeque ajá vamos a quedar aquí gente aquí vamos a dormir por cierto me siento un poco me siento un poco rinco es cierto y vamos a dormir encima del agua ah de veras porque esto es en medio del lago de repente en medio se movió algo no viste no viste el día que se vio unas como olas bien bien fuerte te digo que pasa ajá y hay piscinas también hay piscinas ya les vamos a enseñar así que ahí está creo que ya lo arreglaron bueno vayan miren ahorita aquí estamos en una como fuentecita va una pequeña fuente donde llaman pescaditos de colores que te voy a enseñar si les puedo yo aquí me voy a meter de aquí mira a ver porque aquí hay piedra y ahí estamos creo que se llaman pescoy son unos como pescaditos japoneses ay qué bonito miren mira aquel que es cholo es bien grande bien grande en guatemala hay una en el zoológico no puedes alimentar ah no hombre aquí no porque ahí dicen ah si ahí está la sofía ya ves a tu pescado hay pescado me dicen ahí está hay de colores hay de colores al que al tiki bar al tiki bar al tiki bar y yo al que a mi se me olvidaba como se me olvida a ver en que lago andaba el si entonces ahorita les queremos hacer como unas tomas de como es el paseo ahorita ya vamos de regreso ya llegamos como al extremo ya no tanto pero si un buen recorrido y está bien chivo está chivo aquí vamos y por 5 dólares por 5 pesitos y mira enfocarle ahí ese color turquesa ahorita los amigos y allá también se ve ahorita literalmente si se ve el color ese color turquesa aquel que está allá aquel que está allá es el volcán de Santa Ana ese ya lo escalamos gente hermosa ustedes si han visto los videos anteriores ya vieron como fue que lo escalamos y obviamente obviamente el ambiente aquí en el Tiki Bar obviamente con buena música bueno para gente que trae bebida con una feeling si no dan protección por si se une el Titanic si se une el Titanic me lo voy a poner ya yo creo que un iceberg a la vista un iceberg a la vista esto no va rápido no se para hacer el cómo es el jack el jack ah lo de Jackie pero dejecindo un jack así que bueno gente miren ese es la vista yo creo que mira lo chivo que no lo chivo que ya no llovió ni nada no te escucho lo chivo que ya no llovió ni nada ajá porque si no no se pudiera mira si no no se pudiera ver así como te mira está super claro así que ajá esto está bonito miren el agua color turquesa yo al revés me pongo siempre aquí esto no dura siempre el agua ciber no una vez al año se da como una vez o dos veces al año que el agua se pone color turquesa y a veces solo dura una semana quince días un mes y de repente ya se pone otra vez normal ajá bueno yo es la primera vez que vengo al agua así que no se cual es lo normal eh en serio ajá es como lo gris es como gris así como cuando andaban bañando ajá ajá bueno gente hermosa espero les guste el video y aquí vamos a seguir que suscríbanse ajá así que aquí seguimos bueno miren aquí les voy a añadir mi voz porque el tiki bar tiki bar creo que se llama llevaba música entonces por eso le le quité la voz el audio pues entonces aquí ya vamos saliendo y así se ve nomás sale uno solo va a ser un ratito que les pongo la voz así porque eh se siente diferente pero solo son unos minutos de ahí adelante lo demás tiene voz así que si se queda en silencio un ratito es por eso porque le quité la voz o sea el audio miren que hermoso se ve se ve precioso eso verde color color turquesa del lago al fondo las casitas miren por allá está el volcán de Santa Ana y miren que bonito así que suscríbase por si aún no se ha suscrito y gracias por dejar su like y su comentario miren que hermoso miren que hermoso ya más adelante va a salir mi voz gente hermosa más adelante o sea esta es mi bomba o sea esta es mi bomba se la estoy poniendo aquí en la casa pero ya más adelante si sale lo original del video miren que bonita esa casa mucha esa casa de ahí enfrente que existe hermosa miren ese color hermoso del lago color turquesa miren que bello miren gente hermoso miren gente hermosa que hermoso se ve se ve tan precioso 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 espero les guste este video miren hay unas casas bien bonitas 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 allá está el volcán bueno aquí ya sale mi voz bye bye así amanece el lago miren el lago de cuatepec uy está en todo su esplendor color turquesa miren que hermoso miren que hermoso vaya miren ahorita se va a tirar este Ey Mau y Antonio que está allá atrás se van a tirar en representación de mí porque yo no me tiro no vaya uno dos los dos vaya uno dos tres cuela yo no tengo valor miren que bonito se ve el lago color turquesa aquí andamos bien tranquilos bien relax gente comence si quieren ver a Sophie que se tire ay no tiene que llegar como unos unos 20 mil likes como no va a llegar dele bueno amigos como no les pudimos hacer la despedida ayer del video porque había música entonces ahorita se las vamos a hacer ya este es el siguiente día ya el siguiente día es el 1521 en focales aquí en desayuno sí todos me copiaron lo mismo que ellos querían es que puche que era lo más que me va más completo miren pide alcohol miren en mi teléfono cuesta el dedo de Sofía ay gran falta pan con ajo, queso, cremita, platanita, frijolitos y huevitos igual yo y un juguito de nariz lo importante es que por la estadía de... 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 la estadía te dan el desayuno ah eso está bien y mao pide igual igualito así que gente hermosa nosotros vamos a desayunar espero les haya gustado esta serie de videos no olviden suscribirse si aún no lo ha hecho y dejar su like todos son bienvenidos así que estamos con Inmao prepárense muy pronto porque se viene algo bueno por cierto si pasan por mi canal en Inmao pues ahí van a encontrar en vivo que hicimos anoche y por ahí los esperamos nos vemos gente hermosa chau tenemos que poner el nombre ahí si llegan a venir por aquí ahí buscan el nombre de nosotros porque es bastarda adiós gente hermosa chau vayan miren aquí les estamos mostrando el lago desde las alturas les podría decir este aquí bueno no se logra ver completamente porque allí lo tapa eso pero más o menos sí anduvimos por allá ajá por allá estuvimos por allá y después por allá y amanecimos por allá esperamos pronto volver por lo que aquí cuidado vale la pena qué hermoso lugar por qué será que siempre los lagos están en hoyo ajá como esto era como un cráter porque así es el dilopango está en hoyo babo ajá como acuérdate como esa zona montañosa todas las aguas lluvias ven se acumulan por eso es un lado por otro lado bajamos por aquí ajá allá ve aquella calle que vaya allá llegamos ajá ya la viste ajá y de ahí nos fuimos aquí ajá allá abajo porque aquí no habíamos pasado no ajá